Ustedes saben que empezó la época de huracanes y el gobierno decidió sacar este video Este es el videoclip, prepárate, take 4 Pero para ahí Esta camisa Pero dale, sigue, sigue Dale, 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 dale Dale, dale, dale En la cara Tienes que estar preparados Espera, espera, corre Tienen que estar, tienen que estar preparados That way No, prepara, no te quiero, no quiero ver en 4 eléctricos Exacto Corre y prepara tu casa Ay, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero Papi, ya prepárate No te quiero, 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 no te quiero Chau